Una nueva edición de Conciencia. En el programa de hoy vamos a viajar hasta Marte con el proyecto de la Agencia Espacial Europea ExoMars que busca restos de vida en el planeta rojo. En nuestra silla de la entrevista se sentará el catedrático de parasitología Antonio Osuna para contarnos cuántos cientos de enemigos microscópicos atacan nuestro cuerpo. También vamos a hablar de paleontología. Lo haremos desde el departamento de la Universidad de Jaén que con una nueva edición de su serie animada nos va a desvelar un secreto por qué hay restos fósiles marinos en las cumbres de la subbética. Todo esto será después de los titulares. La Agencia Espacial Europea ha intentado su primer aterrizaje controlado en Marte a partir del satélite ExoMars en órbita en el planeta rojo. La operación ha fracasado. El módulo de aterrizaje Schiaparelli se estrelló contra la superficie. La buena noticia es que el orbitador de gases de traza entró en la órbita de Marte y allí proseguirá su búsqueda de metano. El parásito tripanosoma cruzi es el protozo que causa la enfermedad de Chagas. El parásito puede vivir en humanos y en más de 100 especies de mamíferos. El profesor de la Universidad de Granada, Antonio Osuna, ha patentado más de 20 vacunas y compuestos contra estos organismos casi invisibles, los parásitos. La mayoría de las montañas de la subbética, en el sur de la península ibérica, emergieron de las profundidades del mar de Tetis. Por eso, podemos apreciar la presencia de fósiles marinos en algunas de las cumbres de este sistema. Viajamos ahora hasta Marte y lo hacemos para contarles el último éxito de la Agencia Espacial Europea que ha conseguido poner en órbita un satélite sobre el planeta rojo. Investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía participan en este proyecto llamado ExoMars que busca indicios de vida en aquel mundo. 19 de octubre. Con 500 kilos de peso, el módulo Chiaparelli de la Agencia Espacial Europea entra en la tenue atmósfera marciana a más de 21.000 kilómetros por hora. Tiene sólo seis minutos para reducir por completo su velocidad antes de tocar suelo. Pero algo falla en el último instante, justo después de desplegar el paracaídas y el módulo se estrella. Casi al mismo tiempo, el orbitador de la Agencia Espacial Europea se inserta correctamente en la atmósfera marciana, equipado con tecnología codiseñada desde Andalucía. La vela misión ExoMars es la historia de un fracaso, el del módulo aterrizador, pero también de un éxito, el del orbitador, preparado para analizar la atmósfera de Marte en busca de vida. Marte es el cuarto planeta desde el Sol, con la mitad de diámetro de la Tierra y un tercio de su gravedad, pero con el mayor monte volcánico del Sistema Solar. Se cree que en un pasado remoto estuvo cubierto de agua líquida. La atmósfera de Marte es una atmósfera muy, muy tenue, por lo tanto impide la presencia de agua líquida de ninguna manera. El agua está presente en Marte, pero en forma de hielo y en forma de gas. La temperatura media es de 55 grados bajo cero y su atmósfera apenas ofrece protección contra la radiación solar. La radiación solar penetra y la radiación ultravioleta es, como se sabe, muy poco compatible con la vida. Y luego también Marte no tiene un campo magnético que impide el bombardeo de las partículas solares y eso ocasiona que destrozaría cualquier traza de vida en la superficie de Marte. Pero, claro, en la subsuelo de Marte esas condiciones cambian. La atmósfera está dominada por el dióxido de carbono, pero también se han encontrado concentraciones de metano, algo difícil de explicar. El metano en la Tierra tiene dos orígenes, volcánico y orgánico. El volcánico Marte no tiene volcanes activos, tiene volcanes pero ya enfriados, no es ese origen. Y biológico, pues como que no tenemos mucho sentido ahora mismo de que haya marcianos ni por pequeñitos que sean. Se están buscando causas en otro tipo de reacciones químicas, a ver cómo podría ser. El problema está ahora mismo en que los modelos dicen que no tenía que haber ese metano. El origen del metano en la atmósfera es un misterio, pero mucho más misterio es la desaparición del metano cuando ha sido observado. La misión ExoMars despegó en marzo de 2016 con el objetivo de resolver el misterio del metano. Siete meses de viaje y 500 millones de kilómetros después, el satélite está en órbita y preparándose para analizar la atmósfera marciana con un detalle sin precedentes. A bordo lleva el instrumento NOMAD, en el que han trabajado investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía. NOMAS es un instrumento dedicado a la medición de la atmósfera marciana central de la búsqueda de metano. Tiene tres espectrógrafos, dos en infrarrojo y uno en entrevioleta y nosotros hemos desarrollado la unidad de procesamiento de datos, la fuente de alimentación y el software del instrumento. La instrumentación con la que va equipado ExoMars va a permitir la caracterización del metano con una precisión 100 veces superior a la que hasta ahora se ha hecho y va a responder a la pregunta, el metano, dónde se produce, cómo se distribuye y cómo desaparece y por qué desaparece en la atmósfera. El trabajo de los científicos e ingenieros del Instituto de Astrofísica para ExoMars comenzó en 2009. Para llegar a tiempo han necesitado miles de horas de trabajo en medio de grandes apuros económicos por la falta de financiación española. Y nosotros hemos trabajado realmente en condiciones tremendamente precarias. Desde el principio que se aprobó la misión la financiación fue realmente escasa, aproximadamente un 5% de la que fue necesaria para hacerlo. Afortunadamente los ingenieros y los científicos de este instituto se han trabajado con muchísima dedicación y prácticamente sin medios, pero se ha conseguido al final construir un instrumento que hasta ahora está funcionando perfectamente y esperemos que vaya a producir unos resultados científicos magníficos. La campaña científica realmente comienza cuando acaba el aerobraking. El aerobraking es un proceso por el cual el orbital va a estar dando vueltas, rozando con la atmósfera para frenarse, para poder entrar en la órbita estable final y ahorrar así combustible para poder tener una vida más larga como relé de comunicaciones. Y eso está previsto que acabe en diciembre de 2017. ExoMars no se queda aquí. En 2020 la Agencia Espacial Europea quiere llevar un vehículo robot hasta terreno marciano con capacidad para taladrar hasta dos metros bajo tierra y estudiar el subsuelo en busca de vida. La hoja de ruta europea contempla además una futura misión de ida y vuelta que prepare el camino a una expedición tripulada por humanos. El siguiente paso es una toma de muestra y traerla para analizarlas en la Tierra. Eso necesita... hay mucha tecnología que hay que desarrollar para eso. La primera es aterrizar, que es la que se está haciendo ahora. La segunda es despegar de Marte otra vez, lo cual es muy complicado. Pero hay mucho que corregir tras el fallido aterrizaje del módulo Chiaparelli, con el que la ESA, en colaboración con la Agencia Rusa del Espacio, ponía a prueba su capacidad tecnológica para posarse en Marte. La historia de las misiones a suelo marciano está trufada de fracasos por la dificultad que presenta su tenue atmósfera. La NASA lleva ventaja y ya ha conseguido colocar tres vehículos robotizados sobre suelo marciano. Estados Unidos, además, ha anunciado una misión tripulada a Marte para el año 2030. La conquista de Marte, desde el punto de vista de la exploración humana de Marte, es y tendrá que ser una misión internacional. Ahí no puede haber competición. Un proyecto de colaboración, de cooperación internacional, que encima, además, produciría, desde el punto de vista político, unos efectos realmente positivos para la convivencia en la Tierra. Ese es el futuro, pero en el presente está el reto de resolver el enigma del metano en Marte y quizá averiguar si hay algún tipo de vida bajo su superficie. Un reto al que ExoMars ya está haciendo frente junto a nuestro vecino, el planeta rojo. Les hablamos ahora de parásitos. Hay más de 400 especies capaces de colonizar el cuerpo humano y provocar enfermedades que golpean con más dureza en las regiones más pobres. Hoy, en nuestro tiempo de entrevista, tenemos al catedrático de parasitología Antonio Osuna, que nos va a contar su lucha contra estos enemigos microscópicos. Afectan a millones de personas casi siempre donde hay pobreza, pero están paradójicamente desatendidas porque no son rentables para la industria farmacéutica. Malaria, toxoplasmosis, chagas, leishmaniasis, ejemplos de enfermedades causadas por parásitos que Antonio Osuna, catedrático de parasitología, lleva 30 años combatiendo. Fue el primero en España en cultivar tripanosoma cruci, el parásito de la enfermedad de chagas. Preside la Sociedad Española de Parasitología y dirige el Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada. A su equipo se debe el estudio más amplio sobre el toxoplasma, ese parásito que tanto preocupa durante el embarazo. Ha patentado una veintena de vacunas y compuestos contra estos organismos casi invisibles que nos la pueden jugar a través de la comida o una picadura. Antonio Osuna, es un placer tenerle con nosotros aquí en Conciencia. Usted lleva trabajando casi 30 años investigando intensamente para luchar contra los parásitos y en este tiempo se ha vivido una auténtica revolución, un cambio radical en lo que se refiere a ingeniería genética y en uso de la biología molecular. ¿Cómo ha afectado eso a su trabajo? Evidentemente nos hemos ido adaptando a toda la tecnología que hay y tenemos, hemos transformado un montón de bacterias, tenemos un montón de proteínas y recombinantes y ahora mismo nos estamos metiendo con la nueva tecnología esta que es el CRISP, que es el silenciamiento génico y en concreto en el caso de los tripanosomas que no se puede hacer más que de esta manera mediante el CRISP. Con objeto de estudiar pues algunas de las proteínas que tiene el parásito por sí mismo, que son propias del parásito y que pensamos que pueden tener un papel muy importante para el diagnóstico y sobre todo a lo mejor de cara quizá a una vacunación. Habla usted de tripanosoma cruzi, ha sido un objeto intenso de su investigación y de las de su equipo durante muchos años, causa, hay más de 8 millones de personas enfermas especialmente en América, la enfermedad de Chagas, ¿qué pasa con esa enfermedad? ¿No se avanza lo suficiente porque no hay todavía una cura o mejores fármacos? El problema del cruzi es que es enormemente variable, o sea existen al menos 7 u 8 distintas cepas por decirlo de alguna manera o DTU que cada uno va a comportar una patología. El problema del cruzi es el diagnóstico, ¿cuándo se diagnostica? Al principio cuando aparece la fase aguda, si tú lo diagnosticas y lo tratas, se puede curar el enfermo o puede no sufrir la parasitación, en total, lo que es realmente grave del cruzi, que son las manifestaciones cardíacas que tiene o gastrointestinales. Cuando la fase ya es crónica y eso ocurre como aproximadamente al mes, mes y medio de haber contraído la enfermedad y el parásito digamos que está instalado ya en la célula, en el interior de la célula del organismo, ya el tratamiento es muy difícil. Yo estoy casi seguro que se podrá conseguir a lo mejor un sistema de inmunoprofilaxis antes de un tratamiento eficaz. Un tema muy parecido al cáncer. Cáncer, moléculas anticancerosas, hay muchísimas, pero un remedio universal no existe para el cáncer, no hay un fármaco universal para el cáncer. Probablemente no exista un fármaco universal para todas las cepas de cruzi. ¿Qué pasa con estas enfermedades? Son enfermedades que hasta este momento han sido consideradas de los pobres y que los países que las tenían, que eran endémicas, se avergonzaban de tenerlas. Eso es así. ¿Cuándo ha empezado a tomarse conciencia? Cuando ha habido el factor migratorio humano y esa gente se ha ido hacia el norte o se ha venido al este o se ha ido al oeste. Es decir, se ha ido a Canadá, a Estados Unidos, a toda Europa o se ha ido a Australia o a Japón. Entonces ha empezado a conocerse. Otra enfermedad parasitaria en la que usted ha trabajado, la miasis, que han patentado una vacuna. Es una enfermedad, un parásito intestinal y cutáneo que produce grandes daños no solo en el hombre, sino también en el ganado. Bueno, la vacuna que hemos patentado, que patentamos en colaboración con un proyecto con Panamá, no hay intestinal. El problema que tiene el hombre es que produce evidentemente una miasis y un nódulo impresionante. Algunas veces algunos turistas que van allí, como Turismo Aventura, aparecen. La mosca se llama Dermatobia. Pero el problema más grande es como ellos le llaman el cuero. Los cueros, que son las pieles de los animales, en las que prácticamente las destrozan. Porque llegan a hacer una úlcera, a veces, pues de un diámetro de 15 o 20 centímetros. Entonces esa piel ya es inservible para curación, para zapatos, para utilizarla en ropa, esto. El problema, se cura con insecticidas, evidentemente. Pero el abuso de las insecticidas pasa al torrente circulatorio, pasa a la carne, pasa a la leche. Antonio, ¿el problema de los parásitos exclusivos de los países en desarrollo, de las zonas más pobres? No. El problema fundamentalmente de los parásitos que son gastrointestinales es que hay una contaminación de agua y hay contaminación fecal. Los parásitos que son adquiridos por el suelo, los nematodes que son adquiridos del suelo, es por lo mismo. La gente defecca en el campo. No tienen sistema sanitario de evacuación. No tienen depuradores. Ahí está el tema. Entonces, ¿es un problema de países tropicales? No. Se mantiene ahí porque los países tropicales, muchos de ellos son subdesarrollados. En Puerto Rico, es tan desarrollado y tan tropical como puede ser, o Hawái, como puede ser cualquier país tropical africano. Sin embargo, las tasas que tienen de parasitación no es cierta. Y luego, hay una cosa que es que se ha olvidado, a lo mejor en la medicina tradicional, se han olvidado los parásitos. En la occidental. ¿Por qué? Porque evidentemente los parásitos no matan. Un parásito que mata es un mal parásito, porque se le acaba de dónde come. Pero sí están existiendo casos de parasitismo y manteniéndose en las poblaciones de una manera constante. O sea, existe. Y luego el tema de las migraciones. Usted y su equipo han hecho un estudio, el más completo quizás que se haya hecho hasta el momento, sobre el toxoplasma, que preocupa mucho durante el embarazo. ¿Es seguro el jamón que comemos, el jamón que comen las embarazadas, es seguro lo que comemos en general? Vamos a ver. Si la curación del jamón se hace de acuerdo a la normativa del que existe en España de sanidad, de sanidad veterinaria, que está después refrendado por la normativa de la Unión Europea, es decir, si tiene más de 8 o 10 meses de curación ese jamón, siguiendo las normas de salado, de secado y después de maduración, es seguro. Lo malo es como todo. Si alguien se salta de la norma y se salta de la norma a la hora de producir, la garantía no existe. Entonces, lo único que tiene que hacerse es ingerirse en japonés que tengan una cierta calidad y garantía. Termino preguntándole si, en cierta manera, ya lo ha respondido, si es más fácil de lo que pensamos contraer una enfermedad parasitaria y si puede provocar efectos insólitos o desconocidos como algún tipo de trastorno mental, por ejemplo. Sí, las dos cosas. Por ejemplo, hay cada vez más evidencia de un parásito que pasa desapercibido para la población y para la sanidad de los países occidentales. Como puede ser la diaria, se está viendo cada vez mayor asociación con una serie de trastornos, como trastornos como son intolerancias alimenticias. Entonces, hay muchísima gente que cada vez determinada alergia, intolerancia alimenticia, a la lactosa, a la fructosa, a no sé qué, están aumentando. Falsas alergias, digamos, o falsas celiaquías. Es curioso que hay una correlación muy fuerte y muy amplia, muy grande, entre la presencia de este parásito intestinal que se adquiere y que está en aumento, curiosamente, en las ciudades de los países desarrollados, porque hay una zoonosis que permite, podemos parasitarnos por los perros que están infectados, por los gatos que están infectados. Hay una correlación positiva muy directa entre este tipo de intolerancia alimenticia y la presencia de este parásito. Y con respecto a lo que me decía de enfermedades mentales, sí, lo hay también. Sí, lo hay también y es, curiosamente, toxoplasma. Y es una correlación entre estos ataques súbitos de esquizofrenia y la presencia de toxoplasma. Y otra cosa curiosísima, la correlación presencia de toxoplasma en cerebro y accidente de tráfico. Y es por una sencilla razón. Toxoplasma inhibe, cuando parasita el cerebro, inhibe o activa algunos de los neurotransmisores que tiene una persona normal. Entonces, hace que se pierda el tiempo de respuesta entre el estímulo, digamos, que supone peligro y la respuesta de la persona. En definitiva, entre comillas, vuelve a la persona muy valiente. Pues tendríamos para mucho tiempo, pero no hay tiempo para más. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Me encantó. Muchísimas gracias. Las montañas de la Subbética estuvieron sumergidas o emergieron del mar de Tetis. La presencia de fósiles marinos en sus cimas abre estos interrogantes que encuentran respuesta en la paleontología. Vamos a salir de dudas a través de esta animación. Mamá, el otro día papá me contó cómo se forman los fósiles. ¿Ah, sí? ¿Y qué te parece? Muy interesante, pero tengo más preguntas. Dime, Elena, ¿qué dudas te han surgido? Pues que ya sé que los fósiles son restos de animales, muchas veces de animales marinos. Y también sé que las rocas en las que aparecen debieron formarse en el mar. Pero, ¿cómo es posible que las encontremos en las montañas más altas y tan alejadas del mar? Pues efectivamente, los fósiles de animales marinos y las rocas en las que se encuentran se formaron en el fondo del mar, durante muchísimo tiempo, millones de años. En el caso de las rocas que tenemos en el sur de la Península Ibérica, formando nuestras sierras, se originaron en un antiguo mar llamado Tetis. En el fondo de este mar se fueron acumulando granos de arena y conchas de animales que con el paso de muchísimo tiempo se transformaron en rocas. Este mar se encontraba entre África y Europa, y era muy amplio. Pero los continentes no han estado siempre en el mismo sitio. Se mueven, aunque tan lentamente que no podemos darnos cuenta. Pues bien, en un determinado momento, África y Europa empezaron a acercarse y a dejar ese mar cada vez más pequeño. El empuje de estos dos continentes es como si dos coches chocaran a cámara lenta avanzando solo varios centímetros cada año. Los primeros efectos de esa colisión fueron el aplastamiento y el estrujamiento de las rocas que había en el fondo del Tetis, que se doblaron y deformaron. Rocas que tenían kilómetros de ancho quedaron reducidas a unos pocos cientos de metros. Eso que ocurrió es lo que podemos ver en las paredes de las montañas, formando, por ejemplo, pliegues. Sí, Elena. Pero, ¿cómo se va a deformar la roca? Verás, la inmensa fuerza con la que se empujan África y Europa hace que las rocas se puedan deformar como si fueran plastilina. Pero, como te decía, a lo largo de muchísimo tiempo, en otras ocasiones, las rocas se rompieron y se apilaron en grandes cantidades, unas sobre otras. Todas estas rocas deformadas, amontonándose y apretándose unas encima de otras, acabaron emergiendo del mar y formando las montañas que tenemos en Andalucía. No pienses, cuando ves una concha fosilizada en la cima de una montaña, que es que el mar llegaba hasta allí antiguamente. No, no, es que la montaña salió del fondo del mar. ¿No te parece increíble? La mayoría de las rocas que podemos ver se formaron en el fondo de un antiguo mar y sus fósiles han permanecido dentro de las rocas desde que se enterraron en el fondo del mar, hace millones de años, hasta el instante en que los hemos encontrado. Cada fósil es un valioso tesoro que nos habla del pasado. ¡Guau! ¿Entonces así es como se forman las montañas? Sí, la mayoría. Pero otras, en cambio, se forman cuando del interior de la Tierra sale lava, que es la roca fundida, que al enfriarse da lugar a rocas duras. Es el caso de los volcanes. Pero estas montañas no tienen fósiles. Me encanta salir al campo. ¿Cuánto se puede aprender? Hola amigos, soy Matías Riolín, geólogo de la Universidad de Jaim. Como habéis visto en este episodio, las montañas no han estado siempre ahí. Muchas veces su origen proviene de la formación de las rocas en el fondo del mar, mares que se han cerrado por el movimiento de los continentes y han dado lugar a la deformación de estos materiales, como los que vemos en este afloramiento, y que finalmente acaban emergiendo, dando las montañas que podemos ver hoy día. La historia de las montañas no acaba ahí, porque están sometidas continuamente a procesos erosivos por agentes como el viento y la lluvia. Y recordad, amigos, que aunque ya no hay trilobites en el mar, ni mamuts en Siberia, aún nos quedan sus fósiles. Y llega una de las secciones más bonitas de Conciencia. Nuestra Agenda del Cielo. Noviembre nos depara muchas sorpresas. Por ejemplo, una superluna. También podremos ver las constelaciones de Perseus y Andrómeda. Y una lluvia de estrellas muy especial nos espera este mes. Lo vemos. El mes de noviembre, la Luna empieza con un fino creciente que completará la fase el día 7. El 14 entrará la Luna llena, que decrecerá hasta su cuarto menguante el día 21, para finalizar completando el ciclo con la fase nueva, el 29. El día que más lejos tendremos a la Luna será el 27. Pero este mes, el perigeo lunar tiene lugar el 14, y este día presenta dos coincidencias. Por un lado, es el momento en que más cerca tendremos a la Luna de todo el año. Y además, coincide con la entrada de la Luna en su fase llena, por lo que disfrutaremos de una superluna, la más grande y brillante de todo el año. No se la pierdan. Noviembre nos será favorable para ver a Mercurio. Al amanecer, tenemos como lucero del alba al planeta Júpiter en el este. Mucho cuidado en no confundirlo con Venus. A lo largo de todo el mes, sobre las 7 de la mañana, le acompañarán las estrellas Spica por abajo y Arturo algo más al este. El 25, el menguante de la Luna pasará muy cerca del planeta, que seguirá ganando altura hasta final de mes. Venus, Marte y Saturno los veremos sobre las 7 de la tarde por el suroeste, acompañados de algunas estrellas brillantes, que también hay que tener cuidado para no confundirlas con los planetas. Estos últimos tienen un brillo mucho más estable, en el que casi no se aprecia el titileo que percibimos en las estrellas. Saturno irá acercándose al horizonte hasta que a mediados de mes comenzará a perderse entre el resplandor del atardecer, mientras que Venus y Marte se verán mejor porque a esta hora estará la noche cada vez más cerrada. Ambos se ocultarán los últimos días de noviembre, unas horas después del crepúsculo vespertino. Este mes hablaremos de Perseo, el héroe que, para rescatar a la princesa Andrómeda de ser devorada por el monstruo marino Cetus, debía cortar la cabeza a la gorgona medusa, cuya mirada era capaz de convertir en piedra cualquier ser vivo. La brillante capela nos ayudará a localizar una Y boca abajo que aparecerá por el horizonte este a primera hora de la noche. Su estrella más brillante es Mirfak, aunque sin duda la más famosa es uno de los ojos de medusa, Algol. Su nombre viene del árabe y significa el ojo del demonio. Hay quienes han atribuido una naturaleza diabólica a esta estrella debido a sus cambios bruscos de brillo, pero parece más probable que el nombre tenga que ver simplemente con su posición en la constelación como ojo de la gorgona. En realidad no hay nada diabólico en Algol. Es una estrella binaria que tiene una compañera menos brillante orbitando con ella y cada tres días aproximadamente la eclipsa, haciéndole perder en ocasiones hasta un 70% de su luminosidad desde nuestro punto de vista. Los meses de invierno serán muy buenos para comprobar esta subida y bajada de brillo de Algol. Algunos ejemplos son las noches del 5 y 25, desde aproximadamente las 10 hasta las 3 o 4 de la madrugada podrá verse como pierde brillo y del 11 al 12, entre las 8 y media y las 1 y media, veremos cómo lo gana. En los próximos meses tendremos muchas más oportunidades de observar este fenómeno. En noviembre llegan las leónidas, la lluvia de estrellas producida por el cometa Tempeltatel. Su radiante, esta es la constelación de Leo, que a partir de las 3 o 4 de la madrugada lo tendremos fácilmente localizable por el este. Esta lluvia de meteoro podrá verse durante todo el mes de noviembre, aunque su máxima actividad se espera para el 17, día en el que la luna lamentablemente estará presente y casi llena, aunque las previsiones nos dicen que solo caerán unos 15 meteoros por hora, a lo largo de la historia esta lluvia de estrellas nos ha sorprendido con auténticas tormentas de meteoros que suelen ocurrir cada 33 años, como la registrada en 1833 o en 1966, en la que se contabilizaron más de 150.000 meteoros por hora. A ver cuántos contamos este año. Hasta aquí nuestro conciencia de hoy, pero ya estamos preparando nuevos contenidos para la próxima semana. Un equipo de investigadores del Instituto del Agua de la Universidad de Granada ha conseguido diseñar un índice para medir la seguridad para el ser humano y para el medio ambiente del uso de biofertilizantes. Nos vemos en 7 días, aquí, en la RTVE de Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!